La tumba de María Félix está en plena remodelación por encargo de Luis Martínez de Anda, el único heredero de la diva mexicana. Hizo el barandal este que está aquí y el busto, o no sé cómo le nombro. ¿Ese busto de qué material es? Es bronce pulido, pues aliado con otras cosas. Vemos que hay macetas con gladiolas, uso todo eso lo puso él. ¿Y qué puso él? Me imagino yo que lo trajo de la casa de aquí de Polanco porque echaron dos vueltas. Entonces, ¿cómo se llama? Pues él fue el que trajo todo eso. Los rumores de una posible profanación de la tumba, el empleado del panteón los desmiente. Es pura especulación. Aquí no hay nada menos en un tipo de panteón. Hay mucha vigilancia. Para la remodelación de esta tumba se utilizó mármol, bronce y 15 metros de herrería. ¿Pero en cuánto saldría este trabajo? Por la cosa que es fierro labrado, yo le calculo unos 15, 20 mil pesos. A cuatro meses de la muerte de la doña, su heredero la ha visitado en dos o tres ocasiones. Y el día de ayer, por la tarde, sus hermanas le llevaron flores. Y sus admiradores siempre fieles. Yo también fui una gran admiradora de ella porque la verdad es que ella murió muy bella. Bella su edad, tan bella. Ella sí era mujer entre las mujeres, que no se dejaba. Hoy así luce la tumba de María Bonita. Y sus admiradores esperan que luzca a la altura de nuestra querida estrella mexicana. Para la oreja, César Hernández. Y bueno, el mayor de... ¿Qué diría la doña si hubiera la tumba con tres labiolas y una nubecita ahí? No, hombre. Bueno, pero es una manifestación de cariño. No, pero sus familiares. Por lo menos esa controversia de que es posible que profanaran la tumba y demás, nos queda claro que no es así porque el panteón está muy bien vigilado.